En esta ocasión les mostraremos unos prácticos y sencillos estiramientos para antes y después de la caminata o el trote básico. Es muy importante que usted tenga muy en cuenta que debe tener ropa cómoda, fresca y zapatos de una buena amortiguación para prevenir lesiones en rodillas o articulaciones. En este caso lo haremos en una parte plana y muy cerca, usted lo puede hacer donde más cómodo se sienta. Ya sea que usted quiera bajar de peso o por salud o por una rutina básica que haga, es muy importante que en el trote o las caminadas tenga esto en cuenta. Lo ideal al realizar este tipo de ejercicio es evitar las horas de máximo calor, hidratarse constantemente sin consumir abundante agua de un solo sorbo, utilizar el vestuario adecuado, tener un control con la respiración y si no realizas caminatas muy de seguido, empieza con un ritmo suave pero constante y a modo que lo vas practicando, subes el nivel. Lo correcto es no abandonar la actividad física. Los estiramientos en este caso a la hora de caminar van a prevenir mala circulación, sufrir lesiones, relajar los músculos y los dolores de los mismos. Aumenta la flexibilidad y lo más importante es que emocionalmente te sentirás de maravilla. Salir a trotar es algo muy básico que con los estiramientos antes y después de la rutina benefician de una manera inesperada, física, mental y emocionalmente sus vidas. Los estiramientos que se hicieron anteriormente van muy ligados de una disciplina a la hora de hacer ejercicio, una constancia para empezar a notar los resultados. Es muy importante practicarlos porque van a prevenir lesiones y fuertes dolores a la hora de la actividad física. Gracias.